¡Hola, amigos del Universo! Soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con cálculo, con cómo calcular límites y ese tipo de historias. Y hoy vamos a ver dos teoremas que son muy importantes, ¿vale? El primero es un teorema de convergencia de sucesiones infinitas acotadas, ¿vale? Y el segundo es el teorema de Bolzano-Weirestras, que es un teorema también muy importante. Y estos dos teoremas nos van a permitir hallar o saber, más bien, si una sucesión converge o no en función de ciertas cosas. Lo primero que tenemos que definir es qué es una sucesión acotada, ¿vale? Hice aquí un vídeo, podéis ir a verlo, acerca de qué son las cotas o qué es un conjunto acotado, ¿vale? Y no lo voy a volver a explicar, pero lo que sí que voy a explicar es lo siguiente, ¿vale? Una sucesión infinita puede ser finita o infinita, ¿vale? Una sucesión a sub n definida entre 1 e infinito, ¿vale? Aunque sea una sucesión infinita, es una sucesión acotada. ¿Por qué puede ser esto una sucesión acotada? Pues porque el término general, es decir, cualquier elemento, pertenece a un conjunto cerrado o a un conjunto abierto, nos da lo mismo, ¿sí? Voy a poner abierto, abre. Es decir, que ningún elemento de la sucesión me vale infinito ni menos infinito, ¿vale? Me van a valer siempre un número concreto, ¿vale? Pero nunca se me va a ir al infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la sucesión crezca, va a crecer hasta cierto valor, ¿sí? Vale, pues a partir de aquí, de definir que es una sucesión acotada, es decir, es una sucesión que nunca se me va a ir al infinito ni al menos infinito, es una sucesión en la que el elemento toma valores comprendidos entre dos números, sea ese conjunto abierto o cerrado, ¿sí? Decimos lo siguiente, y esto va a tener dos versiones, ¿vale? Una para cotas superiores y otra para cotas inferiores, y las podemos juntar, ¿vale? Y decimos lo siguiente, toda sucesión acotada, toda sucesión finita o infinita, ¿vale? Acotada. Monótona creciente, toda sucesión acotada superiormente. Si es monótona creciente, converge, y su límite es la cota superior. Vamos a pensar en qué significa esto. Esto, lo que nos está diciendo es, yo tengo una sucesión acotada superiormente, ¿vale? Una sucesión, pues vamos a poner que está acotada en m, pero que esto, por ejemplo, se va a menos infinito. O esto también podría estar acotado en m, ¿vale? Esta sucesión está acotada, ¿sí? Vale, pues esta sucesión es monótona creciente, ¿vale? El valor más grande que puede tomar el término general a sub n es b, ¿sí? El valor más grande de a sub n es b. Entonces, el supremo de la sucesión, el supremo de a sub n, de todos los valores que puede tomar el término general, es este número b. ¿Qué es lo que pasa? Que como el máximo número que puede tomar es b, ¿sí? Y es monótona creciente, es decir, en todo su dominio, ¿no? Para decrecer, ¿eh? Cada, el elemento siguiente es mayor que el anterior para todos los elementos, entonces, el límite de esta sucesión tiene que ser b. ¿Por qué tiene que ser b? Porque b es el valor más grande que puede tomar. ¿Lo tomará o no? Si es acotada abierta, no lo va a tomar. Si es acotada cerrada, sí, ¿vale? Pero ahora, si es acotada cerrada, no puede tomar un número infinito de valores, porque cuando llegue al b, bueno, sí podría tomarlo, pero luego b se repetiría infinitamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos esta situación, ¿sí? Este elemento no para de crecer y el máximo al que puede llegar es b. Por lo tanto, el supremo, que es b, ¿sí?, se corresponde con el límite. Y esta sucesión converge hacia b. Lo mismo ocurre si esta sucesión fuera del otro tipo, ¿vale? Si esta sucesión fuera acotada, en vez de superiormente voy a poner inferiormente, ¿vale? Y entonces, esto es igual, simplemente que esto en vez de monótona creciente sería decreciente, ¿sí? Y su límite es la cota inferior. Y así tenemos el teorema generalizado. Fijaos, si esto está acotado entre un número a y otro número b, o entre a e infinito, ¿sí?, es decir, a sub n toma valores que se encuentran entre estos números, ¿sí?, que no tienen por qué seguir este orden, ¿vale?, pero toma valores. Y es monótona decreciente, es decir, no para de decrecer, ¿sí? El valor más grande, el valor más pequeño que puede tomar es a, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Pues que, lo mismo pero al revés, el ínfimo de a sub n, que es a, va a coincidir con el límite de a sub n cuando n tiene infinito. Si es monótona decreciente, no para de decrecer, el valor más pequeño que puede tomar es un número concreto, entonces converge. Y ahora vamos, a partir de aquí, a sacar el teorema de Bolzano-Weierstrass, no lo voy a demostrar matemáticamente, podría, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Y el teorema de Bolzano-Weierstrass nos dice lo siguiente, toda sucesión infinita, ¿vale?, yo tengo una sucesión infinita, acotada, es decir, que a sub n, todos sus términos se encuentran entre un par determinado de valores, se encuentran en un intervalo concreto, si toda sucesión infinita, acotada, posee al menos una subsucesión, es decir, bueno, eso lo expliqué en el vídeo de subsucesiones, sino una sucesión más pequeñita que está adentro, convergente, ¿vale? Es decir, que para toda sucesión infinita acotada, ¿vale?, para todo a sub n entre uno infinito, tal que el término general se encuentre entre un valor acotado, existe al menos, existe al menos una sucesión b sub n, que puede ser finita e infinita, voy a decir que es una sucesión finita, que podría ser también una sucesión infinita, tal que b sub n sea convergente. Vamos a ver qué significa esto. Vale, pues si nosotros tenemos una sucesión infinita, y en esa sucesión, bueno, esa sucesión no tiene por qué ser monótona creciente ni monótona decreciente, ¿sí? Como el dominio de una sucesión son los números naturales, siempre podemos encontrar un par de elementos que sea uno mayor que el otro, o uno menor que el otro, o uno mayor o igual, o uno igual que otro, entonces se cumple lo de mayor o igual o menor o igual. Entonces, ese pequeño intervalo de valores, ¿sí? Por ejemplo, una sucesión en la que podemos coger estos valores, 2 y menos 3, ¿vale? Este sería, esta sería una sucesión b sub n, que está dentro de otra sucesión a sub n, ¿de acuerdo? Y estos valores para b sub n serían b sub 1 y b sub 2, y para a sub n serían los que fueran. El caso es que esta subsucesión que hemos cogido aquí, ¿verdad? Esta sucesión va a ser, en este caso, decreciente, ¿vale? Porque todos los elementos que hay, que son el 2 y el menos 3, ¿sí? El siguiente siempre es menor que la anterior. a sub n siempre es menor que a sub n menos 1, ¿vale? Entonces va a ser una sucesión monótona decreciente, porque entre todos los valores que toma, ¿sí? El anterior, el posterior, siempre es menor que la anterior. Y ahora, además de ser monótona decreciente, ¿sí? Esta situación, esta, esta sucesión está acotada, porque toma solo dos valores, ¿sí? Que dos valores es el caso mínimo, ¿no? Esta sucesión está acotada. Pues como está acotada, es decir, bueno, en este caso, b sub n, perdón, ¿no? b sub n pertenece a este intervalo, al intervalo 2 menos 3, solo puede tomar estos valores, ¿sí? Menos 3, 2, perdón, en orden, joder, hoy estoy. Estos valores, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que, por el teorema que hemos visto antes, va a ser, esta es una sucesión monótona decreciente y acotada. Por lo tanto, va a ser una sucesión convergente hacia el ínfimo, ¿vale? Y esta sucesión, b sub n, converge hacia el ínfimo, que en este caso es menos 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos dice el teorema de Bolsano-Weierstrass. Dada cualquier sucesión infinita, podemos encontrar una sucesión más pequeña que converja. Una sucesión, perdón, dada cualquier sucesión infinita acotada, podemos encontrar una sucesión más pequeña que converja. ¿Por qué? Pues porque si es una sucesión acotada, que no se me va ni a infinito ni a menos infinito, entonces, en esa sucesión puede encontrar por lo menos dos valores que sea uno mayor o igual que el otro. ¿Sí? Entonces, esa sucesión será monótona creciente o monótona decreciente, por lo tanto, esa sucesión, ¿vale?, va a ser una sucesión acotada y monótona creciente o monótona decreciente. Y por el teorema que hemos visto antes, va a converger hacia el ínfimo o hacia el supremo. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!